¡Ajá! 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 Fun coleccionistas alrededor del mundo, hola que tal, bienvenidos a mi canal Quetzal Pops MX Primero que nada amigos, espero que se la estén pasando espectacular en este fin de semana Espero que sus colecciones sigan creciendo al igual que sus amistades con las cuales comparten este hobby Pues el día de hoy amigos, les traigo bastante información y un unboxing El día de hoy este video va dedicado para toda la fanaticada de One Piece De inicio salieron ya los exclusivos de la nueva wave de Funko Pops de One Piece Y vaya sorpresitas Y pues aquí también les voy a traer el unboxing de Sugar compartida de la San Diego Comic Con del 2024 Así que acompáñenme, no se despeguen Pues empecemos rápido con la información mis queridos fun coleccionistas Ya que vaya sorpresitas las que nos llevamos el día de hoy Salieron ya los exclusivos de One Piece Excepto uno que está bastante esperado De inicio dos son de Chalice Collectibles Tenemos a Buggy ya con el atuendo de emperador Buggy el genio Esta pieza exclusiva para Chalice Collectibles Que a mucha gente le gustó Otra gente la esperaba de 6 pulgadas Y les soy honesto amigos A mi Buggy no es un personaje que me agrade mucho Pero sé que va a ser un personaje muy importante Buggy sabe cositas amigos Y muchos lo damos como un personaje sin chiste Pero créanme cuando les digo Que Buggy sabe cositas Y será bastante importante Conforme se vaya desarrollando el final de la historia A mi me gustó mucho su Funko exclusivo de Hot Topic La verdad en detalle está espectacular Y creo que este también está bastante bien en detalle Lo único creo yo amigos Más allá de que la gente lo hubiera pedido O lo esperaba como 6 pulgadas Yo creo que la mejor versión para este Buggy Hubiera sido sacarlo de la misma forma Que sacaron el Gon Awaken Ese Gon de caja rectangular largota Creo yo que así hubiera estado perfecto este Buggy Igual no está mal amigos Se aprecia el detalle Pero ahí Funko si le erró un poquito Porque pues cuando se nos presenta este Buggy Es de un tamaño muy muy grande Después el otro exclusivo de Chales Collectibles Aquí fue donde la gente se volvió loca Y pues es con el General Frankie Y no solo eso Tiene una versión Chase Glow in the Dark La decepción igual que con Buggy Es el tamaño El rumor estaba para ser una pieza de 6 pulgadas Que estaba bien Se comprende Pero no amigos Es un General Frankie De 4 pulgadas Ahí hay un poquito de decepción No entiendo Funko Por qué no lo hizo grande Nos trajo a Franosuke De 6 pulgadas Así que pues este General Frankie Debió como mínimo Ser de 6 pulgadas Ahora Me gusta en detalle Está bastante colorido El Chase Glow No está mal Pero creo que Más allá del brillo Se necesitaba hacer un Chase Metálico Creo yo que hubiera Lucido aún mejor Con pintura metálica Este General Frankie Y por último En cuanto a exclusivos Este es de Triple A Anime Exclusive Arlok Que la gente está un poquito Decepcionada Que se ve un poquito Diferente al prototipo Si amigos Siento yo que aquí Pues le faltan Los dientes De tiburón Un detalle Que pues No entiendo Por parte de Funko Ya que El personaje Obviamente Siempre los está Mostrando De allí En cuanto al cuerpo Me gusta Que venga Con las armas Viene con el diente También saliendo De la otra mano Eso está Bastante bien Pero sí Creo yo Que necesitaba Esa sonrisa Llena de dientes De tiburón Ahora Hablemos De precios Amigos Ya que Hoy domingo Se liberó La preventa En Estados Unidos Yo pagué Alrededor De 94 dólares Ya con envío Por lo que vienen Siendo General Frankie Regular El Chase Y Boggy Los tres Me van a venir Con sticker Pre-release Pero ese paquete Ya se agotó En Charles Collectibles Es algo Que ha estado Pasando Últimamente Cuando hacen Estos paquetes Siempre se están Agotando Todavía pueden Preordenar El Chase En Charles Collectibles Sería La caja De 6 5 regulares Y el Chase Por alrededor De 90 dólares Más envío Terminarías Pagando Entre 111 A 115 dólares Si mal no recuerdo Obviamente Pues la ventaja De ahí Es que si solo Quieres el Chase Puedes tratar De revender En cuanto te lleguen Los otros 5 Y recuperar Parte de la inversión Venderlos Entre 15 A 25 dólares Para que recuperes Algo Ahora Si no quieres Comprar Toda la caja Pues está La opción Creo que está En 20 O 25 dólares De pedir 1 2 3 Este General Frankis Y que te llegue Un Chase Aletorio O ya está La opción Como General Frankis Regular De 15 dólares En ese Si no tienes Opción De que te llegue El Chase Aletorio Ahora En cuanto a Reventas En México Ya Las empezaron A hacer Este paquete Que agarré Yo De los dos General Frankis Junto con Buggy Anda Entre los 2,500 pesos A los 3,000 pesos Ojito Es el paquete De tres No cada uno Presten atención A ese dato No es Mucha La ganancia Creo yo Que está Obteniendo Aquí El revendedor Porque Como les Digo Yo terminé Pagando Como 94 dólares Por ese Paquete Así que Pues si Ya Convertimos El precio De la Reventa Son como 120 125 dólares Lo que Les está Costando A ustedes Al no Poderlo Comprarlo Directo En Chales Collectibles Ahora En cuanto A Arlong Amigos Este Funko Pop En AAA Anime Exclusive Lo pueden Obtener Por 25 dólares Ya Con Envío Este Funko Pop Que También Espérenlo Con Sticker Special Edition No sé En donde Vaya Salir Primero Amigos Si en Estados Unidos O en México Pero Ese Ténganlo Por Seguro Que lo Van a Ver En Todos Lados Y No Necesitan Pagar Precio De Reventa A Menos De Que Lo Suyo Sea Coleccionar El Sticker Americano Ahora Hablemos Del Último Exclusivo Que No Salió Que En Este Caso Viene Siendo Kizaru No Se Filtró En Estos Amigos Y Yo Me Atrevo A Decir Que La Razón Es Porque Kizaru Será Exclusivo De La Funko Shop Si No Ya se Hubiera Liberado La Imagen Junto Con Estos Hay Que Estar Al Pendientes Hay Que Estar Atentos Si Eso Llega A Pasar Ténganlo Por Seguro Que Va a Ser Un Funko Pop Que Va A Volar Como Pasó Con Este Drácula Mejok Así Que Hay Que Estar Bien Pendientes En Los Próximos Días En Las Próximas Semanas El Rumor Está Que Tiene Que Salir Para Antes De Que Termine El Mes De Agosto Ahora Amigos Miren De Último Momento Aquí Les Traigo Nuevos Rumores Ya Para El Próximo Año Esto Lo Más Probable Es Que Los Veamos Durante Los Primeros Seis Meses Del 2025 Y Es Una Línea Una Wave Bastante Grandecita De Inicio Tenemos A King Como Regular Tenemos A Trafalgarla Con El Anestesia Tanto Regular Como Exclusivo Glow In The Dark Algo Parecido Como Ayamato En Modo Bestia Después Tenemos Un Eustas Kit Despertado Ese No Se Muestra Con Exclusividad Así Que Perfecto Si Es Un Funko Regular Lo Podremos Conseguir Bastante Rápido Y No Vamos A Batallar Como Pasó Con El Eustas Kit Pasado Después Tenemos Otra Nueva Big Mom En Kimono Con Versión Chase De 6 Pulgadas La Versión Chase Es Molesta Algo Muy Similar A La Big Mom De Niña Con Su Chase Totalmente Innecesario Tenemos Otro Nuevo Funko Pop Ride En Este Caso Es Vivi Con Karu También Tenemos Otro Nuevo Admiral Tenemos A Kaino Con Exclusividad Tenemos A Smoker Con Una Versión Chase Glow In The Dark Exclusivo Tenemos A Beppo Con Exclusividad Y A Killer Con Exclusividad Bastante Buena Esta Wave Me Alegro Bastante Por Killer Por Beppo Por Smoker Por Akainu Me Alegro Pero No Tanto Le Traigo Un Odio A Ese Cabrón Ese Ride De Vivi Con Karu Ya Tiene Mucho Tiempo Que Se Ha Estado Esperando Ese Rumor Tiene Bastante Más Del Año Circulando Y Pues Ese Eustace Kit Caerá Bien Para Todos Los Que No Lo Tienen Al Día De Hoy Y No Solo Eso Amigos Tanto Que Queríamos Un Gear 5 Mejorado Que Porque El Primero No Fue Suficiente Pues Que Creen Amigos Tenemos Rumor Gear 5 Luffy Con Los Ojos Rojos Y Camisa Exclusivo Así Que Lo Más Probable Es Que Se Pase A Ser De GameStop No Se Amigos Es La Quinta Marcha Y Me Agrada Pero Ya Tener Tres De La Quinta Marcha Creo Que Funko Aquí Si Ya Se Está Excediendo Pudo Haber Hecho Uno Perfecto Trayendo La Sonrisa Trayendo Los Ojos Rojos Y Trayendo El Glow Pero No Nos Lo Dividió Nos Dio Tres Moldes Con Una Diferencia En 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 Uno De Ellos Solo Espero Que Este De Los Ojos Rojos También Traiga La Sonrisa Si No Se Va A Ver Un Poco Extraño Solo Esos Ojos Rojos En El Rostro Hasta Aquí Estos Rumores También Recuerden Que Está Gar Rumorado También Recuerden Que Está Ivankov Así Que Pues El Próximo Año También Seguirá Siendo De One Piece También La Cartera Va A Sufrir Ahora Pues Ya Pasemos A Este Unboxing Y Pues Aquí Lo Tienen Amigos Con Ustedes Sugar En Su Cajita Pieza Número 1622 De Lo Que Se Conoce Como Pop Animation Quiero Darle Las Gracias Quiero Agradecer A Mi Querido Amigo Israel Ramírez Que Fue La Persona Que Me Ayudó A Obtener Esta Pieza Yo Se Los Comenté En Otro Video No Fui Por Ninguna De Las Piezas De La San Diego Comic Con Por Cuestiones Personales Mi Querido Israel Me Ayudó En Momento En El Que Supo Que No Fui Él Me Dijo Que Él Me Ayudaba Con Esta Sugar Así Que Muchas Gracias Mi Querido Israel Gracias Por El Gesto Gracias Por El Apoyo Espero Que Estés Muy Bien Y Lo Que Planes A Futuro Pues Te Salga Aún Mucho Mejor Ahora Esta Pieza Como Pueden Ver Amigos Pues Trae El Sticker Compartido De La San Diego Comic Con 2024 Es En Verde Con Amarillo Y Pues Obviamente Trae El Sticker Que Hace Mención A Que La Pieza Tiene Olor Eso Si Es El Primer Funko Pop En Mi Colección Amigos Que Tiene Ese Sticker De Olor No Se Me Viene Otro A La Mente En La Línea De Anime Que Lo Traiga Si Ustedes Si Saben De Alguno Háganmelo Saber En Los Comentarios Porque No Se Me Viene Uno A La Miente Como Pueden Ver Pues La Caja No Cambia Nada Amigos A Como Las Últimas Piezas De One Piece Solo Se Muestra En La Parte De Atrás El Logotipo Del Anime Y El Personaje No Se Muestra Ninguna web Ahora Precio Rapidito Amigos Esta Pieza No Anda Muy Cara No Se Agotó El Día Del Evento En Línea Es Una Pieza Que Anda En Los 450 Pesos A Los 550 Pesos Ahora Déjense Las Muestro Fuera De Su Caja Y Bueno Amigos Pues Este Video Este Unboxing Se Dio Gracias A Ustedes Que Lo Aceptaron Les Hice Una Encuesta En Mis Redes Sociales En Instagram Para Ser Exacto Y Ustedes Votaron Tuvimos 96 Votos A Favor A Que Querían Unboxing De Esta Piecesita Y Como Es La Primera Vez Que Tenemos Una Pieza Con Olor Pues Vamos A Olfatearla A Ver Que Tal Aquí La Voy Abriendo Yo Se Los Dije En Su Momento Amigos Esperaba Que Fuera Un Olor Como El De Lozo De Toy Story Vamos A Ver Y Si Amigos Huele Mucho Huele Muy Rico La Pieza Si Amigos Muy Muy Delicioso Que huele A berries Huele Igual Como A Lotso Y Ustedes Dirán Pues Como Sabes A que Huele Lotso Aquí Cerca De La Casa Hay Una Tienda Disney Y Venden Estos Peluches De Cada Película De Disney Y Pues Está Lotso Y Lo Agarras Y Trae Aroma Igual Que Este Funko Pop Y Así Huele Pero Mucho Más Fuerte Pues Es Un Peluche Enorme Mi Hermano Creo Que Lo Tiene Y Los Primeros Puras Berries Por El Peluche Este No Huele Tan Fuerte Pero Si Huele Muy Rico Me Imagino Que Entre Más Lo Dejes Fuera De La Caja Con El Tiempo Se Va A Ir Desgastando Ese Rico Aroma Pero Pues Igual Se Vale Porque No Perfumarlo Si Eso Llegar A Pasar Con Algo Que Huela A Berries Para Que Siga Oliendo Les Gusto Amigos Ese aroma Ustedes Que Ya Lo Tienen Porque Si Si Huele Muy Rico Incluso Se Me Antojan Habia Unos Chicles No Recuerdo Si Son Los Azules O Los Moraditos Que Me Dan Bastante Esa Sensación A este Aroma Ese Saborcito Pero Ni Hablar Amigos Muchas Gracias A Todos Ustedes Que Estuvieron Participando En Esa En Instagram Aquí Les Cumplimos Y Pues Aquí Le Tienen Con Ustedes Sugar Fuera De Su Cajita Un Miembro De La Familia Don Quijote Se Une A La Colección Es Un Muy Bonito Muy Bueno En Detalle Pero Pues No Se Amigos Yo Lo Siento Innecesario Es Un Personaje Que Pues En Realidad Me Va Y Me Viene Hay Mejores Personajes Que Me Agradan Más O Tienen Un Impacto Más En Mi Persona En El Anime Que Pues Esta Sugar Como Les Digo En Detalle Está Espectacular Me Gusta La Combinación De Colores Me Gusta Que Trae Solo Ahí El Lente Del Lado Izquierdo La Canasta Con Las Berries La Corona También Me Parece Un Muy Buen Detalle Por Parte De Funko Hace Hace Se Vea Más Grande La Pieza Hay Que Recalcar Eso Porque Pues Tú La Ves En La Caja Y Te Da La Impresión De Que Se Ve Pequeñita Que Se Ve Una Pieza Chiquita Pero La Corona Al Sacarla De La Caja Le Ayuda Bastante No Se Ustedes Que Piensen Amigos Ustedes Les Gusto Ya La Tienen En Su Colección Háganme Saber En Los Comentarios Y Pues Bueno Amigos Pues Por Mi Parte Eso Sería Todo El Día De Hoy Espero Que El Video Les Haya Gustado Les Ayudado Si Es Así Pues Les Pido Que Le Den Like Al Video Se Subscriban A Mi Canal Y Así Me A Ayuden A Seguir Creciendo En Este Pequeño Proyecto Igual Amigos En La Descripción Están Mis Redes Sociales Mi Instagram TikTok Facebook Redes Sociales En Las Cuales Me La Paso Publicando Noticias Creando Contenido Con Las Piezas A Mi Espalda Y Al Igual Si Buscan Saludar Tienen Algún Comentario O Necesitan Ayuda Con Algún Funko Pop Allí Estamos A La Orden Amigos Nos Vemos Hasta La Próxima